Hola amigos, bienvenidos a Vive Sano. Soy Scarlett y hoy vamos a preparar una lonchera saludable con barritas energéticas. Ahora sí, vamos con los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Pensando en nuestros peques, les presentamos el día de hoy las barritas energéticas. Una receta súper práctica para incluir en el intermedio de las clases virtuales, que les va a aportar gran cantidad de fibra para su tránsito intestinal y energía para continuar con sus actividades. No olvidemos enriquecer esta receta con fruta fresca para elevar el aporte de vitaminas y el agua para ayudar al tránsito intestinal. Bicentenario del Perú 2021 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 Bicentenario del Perú 2021